Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en West Virginia, Estados Unidos. Fue una bebé prematura de unos padres que no le esperaban amorosamente y ni siquiera vivían juntos. Su infancia e inicio de la adolescencia se podrían describir como difíciles. La primera en hacerse cargo de esta pequeña fue su abuela materna, quien era alcohólica, pero también era quien hasta ese entonces la había cuidado tratando de que su infancia fuera la más normal y tranquila posible. Aquella anciana falleció en 1988. En ese entonces, Krista que ya tenía 12 años, pasaría a deambular entre la vivienda de su madre, Carissa Hansen, que era enfermera, y la de su padre, Glenn Pike. Ambos carecían de recursos, tanto económicos como afectivos, por lo que a aquella pequeña les resultó inmanejable. Carissa, madre de la niña, reconoció que por tratar de generar un acercamiento con su hija y tener algún vínculo con ella, llegó a fumar marihuana junto al adolescente, pero no funcionó. Krista se llevaba mal también con el novio de su madre. Intentando un cambio para mejor, se mutó con su padre, quien para ese entonces ya tenía una nueva mujer y una nueva hija. Sin embargo, a Krista no le fue mejor. Su padre le echó de la casa en reiteradas oportunidades, por ser desobediente, deshonesta y manipuladora. Finalmente, un hecho de abuso sexual de Krista, hasta su media hermana de dos años, fue la gota que rebalsó el vaso, para siempre, y el pasaporte a su desalojo definitivo. Krista era una niña que resultaba infernal para todos. Según los informes, en la primera semana que pasó con su madre, la animaron a usar drogas. Pasaba las noches en la calle fumando marihuana, siempre rodeada de usuarios de drogas, que en muchas ocasiones, eran presentados por su propia madre. Krista abandonó la escuela, estaba constantemente borracha, y también informó de sufrir violencia física, por parte de uno de los novios de Carissa. Krista, su madre. Lo cierto es que, según dijeron los propios padres, desde los ocho años le resultó incorregible e ingobernable. A los nueve ya cultivaba marihuana en el jardín, y a los catorce se largó para irse a vivir con su novio. Krista abandonó la secundaria, y en 1995, dejó el estado de Carolina del Norte, para acogerse por consejo de su madre, o un programa de ayuda del gobierno que buscaba ayudar a jóvenes de bajos recursos, para formarlos en alguna actividad y fomentarles hacia una vocación. Aquella adolescente, se anotó para estudiar programación de computación en Knoxville, Tennessee. Los estudiantes llegados de diferentes partes de los Estados Unidos, vivían allí en dormitorios, en un sistema parecido a un campus universitario. Parecía haber encontrado un nuevo hogar, y un rumbo. Fue dentro de estas paredes estudiantiles, que Krista se enamoró de un joven llamado Tadar el Sheep, de 17 años. Sintonizaron enseguida, ambos venían de hogares problemáticos, y juntos, empezaron a practicar el ocultismo, y adoración al maligno. Y dicen que al maligno, cuando se le convoca, siempre mete su perversa cola. Y parece que así fue, ya que Krista, comenzó a manifestar su paranoia. Decía que otro estudiante, Colin Anislimer, de 19 años, una chica llegada desde el estado de Florida, para estudiar también computación, estaba tratando de seducir a su novio. Colin, tenía unos bellos ojos claros, una melena enrulada, entre rubia y pelirroja. Además, muchísimas pecas. Los celos afloraron, al instante, por cada poro de Krista. Las peleas nos hicieron esperar, y aunque Colin negaba las imputaciones, Krista se enfurecía cada vez más. Un día, en medio de un ataque de rabia y celos, le exigió a Tadaril, su novio, que debían darle una lección. La oscuridad de Krista, estaba emergiendo, y su idea de venganza, tomaba forma. Con su novio y su amiga, Shadola Peterson, de 18 años, diseñaron un plan para llevar engañada a Colin hacia un lugar descampado y desolado. Eligieron una zona cercana y campestre de la Universidad de Tennessee. Era un área semirural, boscosa. Allí nadie podía oírla gritar. Los tres amigos y compañeros de estudios, estuvieron de acuerdo con atacar a Colin Slimer y ofrecerla como un sacrificio humano a Satán. El jueves 12 de enero de 1995, Krista le dijo a un compañero de estudios, Kim Joilo, que ese día estaba con ganas de matar. El joven no le dio mayor importancia al comentario. Esa noche, Krista invitó a Colin a fumar marihuana como una especie de ofrenda de paz entre ellas. Además, irían a Tadaril, su novio, y Shadola, su amiga. Colin confió. No tenía idea de la peligrosidad que representaban para su integridad aquellos compañeros de estudios. Antes de iniciar la caminata rumbo al bosque, Krista tomó un trinche y un pequeño cuchillo de carnicero, y los escondió entre su ropa. Krista, Colin, Shadola y Tadaril salieron de los dormitorios y se dirigieron hacia un molino en medio del bosque. Luego de caminar por un largo y oscuro sendero, el compañero de ellos, Kim Joilo, los vio salir a las ocho en punto de la noche. Ya había olvidado aquella conversación de la mañana con Krista, pero pronto la recordaría. Una vez que el grupo llegó a la zona que querían los agresores, en medio de la oscuridad, el silencio y la desolación, Krista cambió en el modo amistoso por el agresivo. Comenzó a increpar a una Colin que se mostraba sorprendida por lo que le imputaba. La acusó de querer tener relaciones con su novio. Cuanto más Colin se negaba, más iracundo se mostraba a Krista. Colin llegó a preguntarles, ¿por qué me hacen esto? La respuesta de Krista fue un empujón al piso y un rodillazo directo a la cara. Acto seguido, lo obligó a sacarse la casaca, luego la blusa y por último el brasier. Empuñó el cuchillo que llevaba escondido y terminó clavándoselo en el estómago. En algún momento de la desigual pelea, Colin estuvo a punto de poder huir, pero Tadaril, el único hombre de los cuatro, entró en acción. Saltó sobre la víctima y empezó a marcarla en el pecho. Mientras Colin imploraba que se detuvieran, su último intento fue decirles que si la dejaban ir, no contaría nada de lo ocurrido y se marcharía directo a Florida sin pasar por su cuarto a buscar sus cosas. Sus ruegos cayeron en oídos sordos, o mejor dicho, en oídos llenos de ruidos infernales. Krista levantó su cúter sin hacerle caso. Entre todos, torturaron a Colin durante aproximadamente 40 minutos. Colin no paraba de suplicar. Con tal de silenciarla, Krista siguió pateándole la cara. La apuñalaron e hirieron cientos de veces, hasta que se aburrieron. Luego, la dispusieron boca arriba y le grabaron con un cuchillo en el pecho y en la frente unos pentagramas que ellos consideraban la marca del diablo. Sin embargo, la víctima seguía viva e intentaba sentarse aún con la garganta cortada. Krista se hartó, agarró un pedazo de concreto que había en el terreno y golpeó con él una y otra vez la cabeza de Colin. Krista fue un acto de una violencia inmensurable. Cuando le pareció que Colin ya estaba muerta, Krista fue un paso más allá. Decidió extraer un pedazo del cráneo roto. Sacó con sus propias manos un trozo del hueso tibio y lo guardó con otro feo sangriento en el bolsillo de su casaca. El mismo compañero, Kim Joilo, los vio volver. Habían pasado dos horas, pero ahora eran solo un trío. No pensó nada en ese momento. A las once de la noche, Krista fue a verlo a su dormitorio. Le contó a Kim del crimen y le dio detalles horripilantes. Para convencerlo de que decía la verdad, le mostró su trofeo. El hueso de la cabeza de Colin. Le reveló además cómo había obligado a su víctima a sacarse la blusa y el brasier. Describió también cómo le había golpeado con una piedra, cómo le había cortado la garganta y cómo le habían grabado unos símbolos. Desmenuzaba todos esos detalles mientras sonreía. Cantaba y danzaba en círculos por la habitación. Kim guardó silencio ante tal espectáculo de locura. A la mañana siguiente, Krista eligió a otro estudiante, Stephanie Wilson, para hacerle el mismo relato. Quería jactarse. Estaba encantada con lo que había concretado. Le dijo, ¿Ves estas manchas en mis zapatos? No son de barro, son de sangre. Y acto seguido, sacó otra vez aquel hueso trofeo. Este estudiante también guardó silencio. Quizá le temían en exceso. O quizá no creyeron que esta joven de rulos exaltados pudiera hacer algo tan espeluznante. Durante el desayuno en el comedor, Kim le volvió a preguntar a Krista por el hueso y qué había hecho con él. Ella le respondió diciendo, sí aquí lo tengo y estoy desayunando con ese hueso en mi bolsillo. La policía llegó esa mañana, alertada por un empleado que había encontrado lo que se creía los restos de un animal. Porque Colin, a esas alturas, ni siquiera parecía un ser humano. No pudieron reconocer su cara, debido a las numerosas heridas que tenía. Estaba desnuda de la cintura para arriba. Mientras eso ocurría en aquel lugar en medio del bosque, Krista seguía mostrando a los escépticos sobre ese hueso enrojecido que llevaba en su mano triunfante y que hasta hoy se encuentra guardado como evidencia dentro de una caja sellada por la policía. En 36 horas, los tres jóvenes asesinos fueron arrestados. En el cuarto de Tadar el Sheep, encontraron una biblia satánica y un siniestro altar. En la chaqueta de Krista Pike, el hueso de la cabeza de Colin Slimer. La primera y cínica explicación de Krista fue que solo había querido asustarla y que luego las cosas se le habían ido de las manos. Colin Slimer fue asesinada antes de cumplir los 20 años. Su madre, May Martínez, sigue peleando por recuperar el trozo del cráneo de su hija, que fue guardado como evidencia, porque el caso estará abierto hasta que se ejecute la pena máxima y terminen las apelaciones de los acusados. Krista Pike fue detenida el 14 de enero de 1995 y su juicio empezó el 22 de marzo de 1996. Había evidencia de sobra. En su dormitorio encontraron sus jeans con manchas de sangre. Además, su confesión fue completa. Incluso condujo a la policía a donde había tirado los documentos y pertenencias de Colin. Se explayó en todos los detalles de aquella noche diabólica. Fue acusada de conspiración para cometer un crimen, asesinato y torturas. El perito médico aseguró que estaba probado que Colin había sido torturada. La mayoría de las heridas se habían hecho mientras el corazón bombeaba sangre. Un neurólogo, el Dr. Jonathan Henry Pincos, llegó a decir durante su testimonio que el cerebro de Krista Pike había desarrollado la capacidad de asesinar desde muy chica. Los lóbulos frontales de su cerebro no estaban alineados apropiadamente. Los abogados defensores intentaron acusar a la madre de Krista de ser alcohólica desde el momento del embarazo para buscar algún culpable en la conducta vil de la acusada y así poder alivianar el castigo. Pero la misma madre de Krista negó esto tajantemente. Fue durante el proceso judicial que se supo que el padre de Krista había firmado los papeles para darle en adopción. Cuando ella era ya un adolescente, el psiquiatra William Kenner, que trabajó con ella y estudió su comportamiento, sostuvo que sufría de bipolaridad y otros desórdenes de conducta. Otros peritos del área sostuvieron que habría daño cerebral, que tenía una personalidad borderline y que en el momento del ataque no habría tenido control de sus impulsos. La acusada lloró varias veces durante el proceso. Hidió gritos al escuchar su sentencia, pero el jurado no se conmovió. Los hechos relatados y comprobados eran de una naturaleza tan malévola que no había lugar para intentar comprender las razones que la desencadenaron. Krista Pike iba a sentar un precedente histórico en la justicia de los Estados Unidos. Ser la primera mujer tan joven en recibir una dura condena. Fue encontrada culpable de todos los cargos y el 30 de marzo de 1996 fue sentenciada a la pena de muerte por electrocución en la silla eléctrica. Para Tadar el ship, la sentencia fue cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional en el 2031. Quizás se haya tenido en cuenta que al momento del crimen tenía 17 años. Para Shadola Peterson, la condena fue libertad condicional por no haber sido directamente responsable de los hechos. Desde entonces, Krista Pike vive en una caja de concreto, una celda de 3x3.5 metros en la prisión de máxima seguridad de Nashville, en Tennessee. Ha intentado apelar a sus sentencias varias veces, pero siempre denegaron sus peticiones. Su conducta deja mucho que desear. El 24 de agosto del 2001, junto a otra reclusa, quiso estrangular con un cordón de zapatos a su compañera Patricia Jones. Por ese motivo, recibió otra condena judicial. En marzo del 2012, intentó fugarse de la cárcel con la ayuda de dos cómplices, uno de los guardias, Justin Helfing, y Donald Cogholt, un personal trainer, que había empezado a mensajear con Krista un año atrás. La pareja le pagaría a Helfing para que copiara una llave maestra. El acuerdo se frustró por filtraciones y el escape fue desbaratado. Los dos hombres fueron arrestados por conspiración para la huida de una condenada. Helfing cooperó con las autoridades librándose de la cárcel. Para el otro sujeto, no fue así. Fue condenado con 7 años de prisión. Queda claro que Krista no se resigna a mantenerse detrás de los barrotes. Krista ya no es una joven impetuosa y satánica. Es una mujer de 47 años. Los abogados de Krista Pike obtuvieron una prórroga en el proceso, lo que les permitió más tiempo para argumentar por qué no debería ser ejecutada. El Estado no se opuso a las extensiones. Se espera que el tribunal tome una decisión al respecto. Si el veredicto es contrario a Krista, ella será la primera mujer ejecutada en Tennessee en aproximadamente 200 años. Los que la conocieron decían que solía tener una voz dulce y maneras suaves, que no parecía posible que fuera esa brutal asesina que habían pintado durante el juicio. Pero un miembro del jurado, luego del proceso y sin querer dar su nombre, la describió diciendo que ella era una chica con cara de ángel y un corazón de demonio. Y no se equivocó. El infierno interior no se ve hasta que se desata. Un archivo oculto más acaba de ser revelado. ¿Crees que este es el justo y merecido castigo para Krista Pike? Te leo en los comentarios. Te agradezco una vez más por acompañarme en una nueva edición. Si quieres enterarte de muchos casos más que permanecen en las sombras, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver los próximos videos. Me despido. Hasta la próxima.